La Junta de Castilla y León mantendrá su apuesta por el sector remolachero, un sector estratégico para la comunidad, y seguirá defendiéndolo en la nueva PAC post año 2020. Así lo ha destacado el presidente de la Junta durante su visita a la planta de la cooperativa CORE en Olmedo, en Valladolid. Allí Mañueco ha insistido en la importancia de las ayudas europeas que recibe el sector remolachero, además del conjunto del sector agrario en la comunidad, tanto para mejorar su renta como para modernizar producciones e impulsar el desarrollo rural. Manifestar nuestro compromiso con estar presentes en Europa, estar presentes con un gobierno en España fuerte que defienda los intereses de los agricultores y de los ganaderos, es fundamental. Alfonso Fernández Mañueco también ha recordado los 22 millones de euros que recibe anualmente este colectivo. De hecho, el gobierno autonómico acaba de adelantar casi 12 millones de euros a los remolacheros, casi la mitad del total. De las cinco empresas que hay en España, cuatro están en Castilla y León. Molturamos, por tanto, el 85% de la remolacha de nuestro país. Y sobre todo, hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo de modernización, de incremento de la productividad del sector, de las cooperativas, de los profesionales agrarios y de las industrias, que se han incrementado en un 60% aproximadamente en los últimos 15 años, lo que es el incremento de la productividad. 105 toneladas por hectárea aproximadamente. Así, Castilla y León es líder de la producción azucarera de España, con casi 425.000 toneladas de azúcar de las 500.000 que se generan en todo el país.